Perdón, 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 Maquinito, Maquinito, tengo un cuadro para ti. Ahí va. Cuadro, perfecto. Serán las meninas, serán la maja desnuda, serán la maja vestida, serán... ¡El disco de oro por Flamenta! No soy mucho de homenajes y quiero, ahora que aprovecho que ha traído aquí mi pipiolo, Joaquín Hurtado, este regalo más. Porque yo tengo mi mesilla de noche, tengo el premio Radio Olet 2018. Soy un pipiolo de los que sienten de verdad esta casa y esta radio. Quiero que sepáis que todo lo que consigo, lo consigo gracias a Joaquín Hurtado, a Café Olet y a Radio Olet. ¡Fuerte aplauso para él! Gracias a ellos, a vosotros siempre. El público siempre tiene la razón, pero la casa donde siempre me apoya también la tiene. Ah, porque lo llevo yo, pero lo llevo yo en casa. ¡Os quiero! ¡Aplauso para Maquinisco de oro por las ventas en streaming del single Flamenca! Y vendrán muchos más. Gracias, gracias. Más premio Radio Olet. Muchas gracias, lo voy a poner en el estudio allí, en el Andecito. Te lo llevo, te lo llevo. Sí, sí, pero me tomo de vuelo, ¿eh? ¡Maki, hace una foto! ¡Maki, una foto con el disco! ¡Parece un músico yo! ¡Parece un músico yo! ¡Parece un músico yo! ¡Foto, foto, 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 foto! Y ahora borracho por sus labios callejé, que me arrepiento de su macho allí no sé. Yo que voy a estar muy vivo, mirendo en las que no merecen la pena. Yo que nunca quise quererte, niño, yo que no creer en el amor, yo que siempre te rechazaba, más tan que tu cuerpo me brudó. Yo que nunca quise quererte, niño, yo que no creer en el amor, yo que no creer en el amor, yo que tengo que decirte que ahora no vuelvo si no tengo tu calor. ¡Toma, boca, boca, loca, loca! Para los que yo me vuelvo, me juro, me cuándo guiato, ya soy mi amor, yo que no creer en el amor, yo que soyacuelo. ¡Gracias!